Y una de las principales causas de las inundaciones que vimos ayer fue la gran cantidad de basura que tapó las alcantarillas. Por ejemplo, en las calles 10 Sur y 15 Oriente el agua se metió en casas y negocios afectando mercancía y también los muebles de las viviendas. Los vecinos aseguran que este problema ocurre año tras año y no se va a detener hasta que la gente haga conciencia, hasta que hagamos conciencia y dejemos de tirar basura.